Aquí hay un clima de muchísima, muchísima tensión, ¿no? Incluso entre algunos colegas se advierte que podríamos tener que movernos hacia alguno de los anillos de seguridad, porque a veces, Fede, y en la experiencia de cubrir algunas situaciones de este tipo, basta con que una sola persona arroje una piedra, una bomba molotov, hacer algún tipo de artefacto para que toda la situación se desmadre. Aquí estoy de frente a frente de ellos, ayer hemos estado en las calles defendiendo por qué estos han venido a atacarnos, por eso queriendo decir a la verdad, el pueblo boliviano se respeta. Bueno, ha sido una mentira, nosotros estamos en la luz. Vamos a... Bueno, estas situaciones se van a dar permanentemente en las calles, ¿no? No, porque... Sí, vamos, pero a veces se pueden dar situaciones de agresión, se pueden dar situaciones de agresión que hay que evitar, que hay que evitar, que hay que evitar. Bueno... La situación que se acaba de dar... Está todo en la situación que se acaba de dar de una escalada de tensión a partir de una persona que quería acercarse para oponerse, ¿no? Sí. Bueno... Estamos tratando... Y hay una persona que estaba en la marcha de quienes se manifiestan con la bandera Wimpala. Hay una persona que está... Justamente, ¿ven esa persona ahí? Que lleva el gorro negro. Esa persona ahí es como si se estuviera encargando de disipar este tipo de situaciones que se pueden dar de enfrentamiento, ¿no? Fíjate vos, ¿no? Lo que es la confrontación, la tensión en las calles de esta ciudad capital, ¿no? Sí. Hasta... Y que prácticamente, digamos, ahora, bueno, vemos la presencia de la fuerza de seguridad, pero en otras situaciones, Fede, no fue en el noticiero de ustedes, ahora estoy recordando, fue en el noticiero de las 10 de la mañana, pero nosotros registramos un enfrentamiento entre grupos, ya no era una sola persona, sino eran grupos, y realmente la situación fue de máximo desmadre, ¿no? De casi de que se podía desatar una batalla campana, porque claro, hay un clima de, casi te diría, de convivencia anárquica entre sectores que piensan realmente muy distinto, y encima a eso se le suma la ausencia de una autoridad. El canto de recién era, Mesa Camacho, queremos tu cabeza, ¿no? Por, en realidad, aluciona a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho, ¿no? Los dos referentes de la oposición, ¿no? Quería simplemente puntualizar en eso para mostrarte cómo también los referentes políticos dividen aguas de una manera muy, muy fuerte aquí en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.